¡Bien! 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 Aquí están, aquí están, orgullosamente desde Mazatlán, Sinaloa, los más grandes, los más grandes, MS, anda, anda, MS. ¡Bien! ¡Arriba Copotepeca!!! ¡Disco primo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Al querer desacusar, digo el que va manejando, pide señor oficial, ¡ven por vamos arreglando! ¡Porque si hago una llamada, se van a quedar arreglando! ¡Vamos! 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 Y el señor empresario, que le saca el corrido, quieren volver a emprender a la que han pertenecido, ¡sí señor con mucho gusto! ¡Se llama viaje el carrillo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!